Respuesta rápida, ¿está arreglado el asalto? ¿Se puede jugar bien ahora después del parche? Bueno, la respuesta es sí, pero, pero, hay razones por las cuales ahora se puede jugar el asalto. Para los que no sepan, el asalto en Space Marine 2 era la clase más débil, de hecho, sigue siendo a mi entender la clase más débil. Sin embargo, ahora es más jugable y podemos usarla en dificultad nivel 4, es decir, dificultad máxima. Ahora, ¿por qué es que funciona el asalto y por qué antes no funcionaba? La razón por la cual no funciona es por el sistema que tiene el asalto, las habilidades y el martillo trueno. Convigamos que el martillo trueno es un arma emblemática para el asalto. Si vamos a usar espada sierra o vamos a usar puño de combate, tal vez el puño de combate pueda tener sus usos, pero la razón principal para usar el asalto es usar el martillo trueno y caer como un meteorito. El tema es que para jugar de la forma en la que debería jugar el asalto o para cómo está preparado el asalto, necesitamos un grupo de habilidades y un grupo de movimientos en el martillo que no nos lo habían dado. Por lo tanto, nos moríamos constantemente porque recibíamos muchísimo daño y ese es un gran inconveniente con el asalto. Tanto en las habilidades que nos dan como en los movimientos del martillo no podemos evitar recibir daño y esto hace que la clase no funcione bien. Ahora, ¿qué pasó? Luego del parche cambiaron los enemigos, la forma en la que se comportan los enemigos y debido a eso el asalto se volvió viable. ¿Por qué? Porque estamos diseñados para meternos en la mitad de una horda, regular el martillo y masacrar un montón de minoris e inclusive desarmar a los mayores. Pero el inconveniente era que nos moríamos porque recibíamos daño constantemente, mientras que ahora el daño que recibimos es bastante menor. ¿Por qué? Porque nos sacan una porción del blindaje y no todo el blindaje con solamente tocarnos mientras estamos cargando un golpe de martillo. No solamente eso, sino que también nerfearon los enemigos que atacan de lejos. Por lo tanto, no tenemos esa cadencia de fuego enemiga dándonos constantemente mientras tratamos de levantar el martillo. Porque ese es uno de los temas. Se mueve tan lento el martillo que recibimos mucho daño en el interin y no lo llegamos a recuperar. Ahora sí podemos hacer daño y con los finishers, con las ejecuciones o con los disparos de oportunidad podemos recuperar piezas del blindaje que nos van a permitir mantenernos en el combate mucho más tiempo. Es una clase muy jugable ahora, totalmente jugable. Por supuesto, va a haber gente que diga que en el pasado la podía jugar perfectamente bien y siempre hay gente que encuentra la manera de jugar una clase. Pero digamos que a términos de set de habilidades y set de armas no estaba bien diseñada. Y de hecho todavía no está bien diseñada porque hay otras clases que pueden hacer mucho más con sus habilidades y mucho más con sus grupos de armas. Creo que van a retocar el asalto prontamente sea o en las habilidades o en el martillo pleno particularmente. Muy probablemente relacionado a uno de esos dos temas para hacer que la clase sea más viable y pueda ganar más vida y ser más suicida dado que está diseñado para saltar hacia el enemigo y crear desorden. Ahora bien, voy a explicar un poco de cómo debería jugarse a pesar de que no soy un experto porque lo tengo recién a mitad de nivel, no es una de las clases que más le ve. Pero la forma en la que puede jugarse este personaje es realizando ejecuciones y realizando ataques de oportunidad con la pistola lo cual nos regenera blindaje. Antes no llegábamos a hacerlas suficientes, ahora tenemos de sobra. Básicamente vamos a seguir recibiendo daño constante pero nos vamos a poder curar el blindaje en el interin. Eso es lo más relevante y esa es la mecánica esencial que tienen que manejar para poder utilizar esta clase y se va a sentir realmente muy bien y muy poderosa porque realmente se siente muy poderosa. Lo que van a notar es que pierden mucho blindaje y ganan mucho blindaje y de hecho también pierden vida y ganan vida. Probablemente tengan que usar bastante más packs médicos, etc. Pero van a poder ser como una bola de destrucción que aterriza sobre los enemigos y los aniquila a todos. No me extrañaría ver esta clase como una de las clases más poderosas en el futuro próximo y si alguien le encuentra la vuelta realmente puede hacer destrozos en las filas enemigas y cambiar la batalla completamente. Si nunca usaron el asalto o si lo usaron y no les iba bien simplemente pruébenlo de nuevo. Van a ver que automáticamente van a entender cómo tienen que hacer las cosas para poder sobrevivir. Van a ver que les resulta más fácil. Y si son jugadores del asalto déjenme en los comentarios cómo es que lo juegan ustedes. Así aprendemos todos, incluyéndome, que la verdad es la clase que tengo más dejada de lado por el tema de que no funcionaba muy bien. Espero que el video les haya servido, que los incentive a probar el asalto ahora. Una clase muy entretenida de jugar a pesar de que es simple, es realmente muy satisfactoria. Recuerden que tenemos el Discord para jugar este juego, lo dejo en la descripción. Y si no compraron Space Marine 2, les voy a dejar el link al principio de la descripción de Instant Gaming, que es patrocinador del canal. Y gracias a ellos puedo seguir adelante con el canal. Así que consideren visitar, aunque sea el link ese. Van a tener descuentos para Space Marine 2 y para muchos otros juegos si van a través de ese link. En adición les agrego el video aquí al final en el cual hablo del parche 3.0 y todos los cambios que trajo, que realmente hacen un cambio monstruoso a términos de cómo se juega Space Marine. Y creo que está muy, muy bueno el parche. Lo que voy a discutir en un video próximo va a ser si realmente hicieron más fácil el juego. Si realmente ganaron los que lloraron por el juego. O si realmente lo que hicieron estuvo bien. Eso lo voy a hablar en un video más adelante. Y veremos qué opinan ustedes al respecto. Pero de momento les dejo el video del parche. Damos y caballeros, mis hermanos. De momento paso a retirarme Harder Can Gold. Y nos veremos la próxima. Hasta la próxima.